Te lo le lo like, 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 te lo lo le What you gonna do? Si a la relación ya le di un du No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tu Te lo le lo le Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tu mismo te la buscaste y en mi corazón no te regaza y vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy, lo demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reiza Mami, tenés un reiz, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja ¿Estás viendo todo? ¿Estás aquí? Ando haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada Nadie me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a perrear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh ¿Por qué? Ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a perrear DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Latina, yeah, yeah Latina, Latina Baby, baby, Latina, Latina Latina, Latina Good girl, you know records Yeah Yeah Ram, pam, pam Don't, don't, don't Don't, don't, don't Gracias por ver el video